Los medicamentos han sufrido incrementos en general, no obedece a una franja terapéutica puntual o particular. Vienen, digamos, sufriendo incrementos en forma gradual, no lo hacen a lista completa, lo hacen, cada laboratorio, digamos, incrementa en forma, digamos, puntual algunos productos de los que conforman su lista de precios. Si sumamos lo incrementado en el final del año pasado y a lo que va, digamos, a la fecha, en muchos casos estamos superando el 40%. Digamos que la prohibición de medicamentos es normal, no hay ningún tipo de inconveniente en este sentido, puede haber algún faltante de alguna especialidad en forma puntual, pero nada que ponga en riesgo la, digamos, prosecución de los tratamientos. La población entonces puede estar tranquila. Sí, sí, en ese sentido es normal, no hay ningún tipo de problemas a la hora de afrontar los tratamientos propuestos por los médicos.